Estamos con Álex Martínez, el entrenador de La Moraleja, después del partido de hoy, 1-2 con el Unión Océano del Norte. Sensaciones del partido, hablábamos fuera de micro, creo que cuando mejor estabais ha caído el segundo de Collado y ha matado un poco el partido. Sí, yo creo que al final, pues bueno, sabemos que nos enfrentábamos a un rival que nos iba a exigir, que era un rival que al final, estén bien o estén mal, pues siempre dan el 100%, que es un equipo que va a todas. Nos ha sorprendido un poco el planteamiento quizá de la primera parte, no nos esperábamos que nos fuesen a jugar 3-5-2, nos ha sorprendido, hemos ajustado el descanso, creo que cuando mejor estábamos y al final los chicos cuando mejor estaban asimilando pues un poco lo que queríamos y ajustar la presión, ir un poquito más arriba. Hemos tenido ocasiones para hacerlas, no hemos hecho la ocasión que hemos tenido con Diego y luego, pues bueno, en una transición, en un disparo lejano, nos han hecho gol y pues al final cuando te remontas o cuando sales de un primer gol y el equipo se vuelve a mantener o a tener la cara del partido y te hacen el segundo gol, pues bueno, al final los chicos yo creo que les ha costado luego ya. Arranca. Posiblemente el primer tiempo han sido superiores, el segundo para mí habéis sido superiores vosotros. Hablabas de una ocasión de Diego Salazar que con 1-1 ha sido un balón que Filipe le ha dejado prácticamente a placer y ha fallado, pues como fallaban todos, que a veces son ocasiones que parecen muy claras y hay que meterlas y quizá ahí ha sido el punto de inflexión, ¿no? Sí, yo creo que al final, pues se lo digo a los chicos, está claro que nosotros al final, pues somos un equipo que estamos en construcción, que hay muchos jugadores nuevos, los chicos estaban interpretando bien, han interpretado muy bien donde estaban los espacios y donde queríamos hacerles daño, ahí sobre todo con Fili en el costado izquierdo que a ellos les estaba costando un poquito más ajustar la presión, pero al final pues el fútbol son detalles, cuando las tienes para hacer no las haces y el rival pues al final yo creo que también la tendencia de la dinámica de ambos equipos pues es propicio también a que suceda lo que quizá ha sucedido hoy. Los chicos se merecían un premio, no les puedo reprochar nada, al final le han dado el 100%, analizar errores, corregir y vamos a por la semana que viene, que vamos a ver si por fin los chicos sacan algo positivo que se lo merecen. Detalles como que los laterales hoy han sido goleadores, ¿no? Porque Collado en el zona norte, con vosotros Filipe, que encima luego ha dado un pase que podía haber sido gol ha sido muy determinante la gente que entraba de segunda línea, más que quizá los jugadores más ofensivos, digo, de los dos equipos. Sí, yo creo que al final en este tipo de campos, normalmente cuando hay menos espacio, tienes que sorprender, no tienes que estar tienes que aparecer un poquito desde atrás, es algo que nosotros además trabajamos mucho pero que quizá hoy en la primera parte nos ha costado encontrar un poco, nuestro pivote no ha tendido a hundirse tanto, los centrales. Yo creo que la tendencia y la dinámica, que los chicos quizá con balón, esa primera parte pues no se han atrevido todo lo que quizá se debían de haber atrevido. La segunda hemos tenido el balón, pero creo que honestamente también es cierto que no lo hemos tenido del todo bien y hay que analizar errores, corregir y ir para arriba que estoy convencido que los chicos van a dar un paso al frente y más pronto que tarde llegará esa victoria que todos necesitamos. Y la última, ¿cuánto echa de menos el equipo a un amigo del programa? Que si no me mata, si no te lo pregunto, Raúl Mera. Bueno, estamos ya deseando, él al final está con la ilusión de un niño pequeño, es espectacular poder trabajar con él, la ilusión que tiene se la traslada a los compañeros, creo que tenemos que trabajar todos en una misma dirección y él está sumando desde fuera ahora que es lo que le toca, pero bueno, ya está cortando plazos y pronto podrá estar con nosotros y será un beneficio para el equipo seguro. Me ha parecido verle corriendo con las muletas, te lo digo para esta semana. Muchísimas gracias, míster, muchísima suerte y ya sabes que todos los domingos te tocará un mensajito de balón a tierra. Sí, ya lo que te dije por mensaje, agradecido por el trabajo que hacéis, la visibilidad que dais a este fútbol modesto y nada, a ver si la siguiente vez que pueda estar aquí, pues estamos en un contexto diferente y estamos celebrando una victoria de los chicos. Alejandro Martínez, el míster de la moraleja, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, hasta luego chicos.